El sábado 14, a partir de las 20 horas, vamos a contar con la presencia del señor gobernador, con algunos de los ministros, se van a entregar 20 viviendas. Yo le voy a invitar a todos los concejales que participen de este sorteo porque queremos que sea lo más transparentemente posible. He entendido que 10 cuadras más se están realizando, o sea que eso en un tiempo más vamos a estar inaugurando. Es cierto lo que voy a decir, la avenida Mariano Moreno, en la que se continúa la plaza, hasta el monumento al agricultor. Y bueno, terminaremos eso. Y bueno, el señor gobernador será el encargado de anunciar más pavimento para el coronel Durati. O sea, una cosa que lo tengo que hablar con él. Esto es una obra, digamos, que va a marcar a Durati. Y creo que es una obra, es una deuda que tenían con el pueblo viejo, ¿no? Con esta parte que es la más vieja de Durati. Y aparte son obras que marcan el destino de un pueblo, ¿no? Hablamos que el asfalto, el agua y las cloacas son el primer paso para el desarrollo de una ciudad, ¿no? Que ya la tenemos como ciudad Durati. Entonces, bueno, esto es una gran obra, digamos, ¿no? Para los negocios ya es un crecimiento. Sí, los negocios es un crecimiento. Yo creo que todos los frentistas tendríamos que preocuparnos un poquito más, ¿no? Este, para mantener el aspecto y mejorar esto, ¿no? Yo creo que el primer paso ya está dado. Ahora faltaría un poquito de la parte de los frentistas. Gracias a Dios, la empresa que está trabajando es como que hablamos y siempre el gobierno está con que compre a su pueblo, compre Chaco. Y, bueno, gracias a Dios nos están dando un poco bolilla y, bueno, un cierto porcentaje están comprando acá en el pueblo. Están comprando un 60%, más o menos, un 70% acá en el pueblo y después, bueno, hay cosas que por ahí tienen que comprar en otro lado porque no hay o porque a lo mejor por el tema precio. Pero, bueno, gracias a Dios, demasiado, demasiado nos están comprando acá nosotros nuestro corralón.